y tenemos la fila de la gente que está esperando porque aquí hacen unos tamales espectaculares y mire ya está llegando acá el cumpito está por acá acérquense por favor la verdad miren la cola de la gente harta gente así oigan me quieren harto a partir de las cuatro y media cuatro y medio cinco menos 20 o los miércoles y los sábados exactamente esos días aquí estamos todos los que tenemos el día de hoy en el programa fuera de serie mucha gente es una locura esto es una locura muestre me acá por la cámara venga se nos espera los detalles miren eso qué rico se ve ahora si hermano cuáles son los precios que tenemos pues son los precios son a cuatro por diez bolivianos tenemos que está también a 12 bolivianos la chicha de rizén arropada chicha fuerte también a 12 bolivianos tenemos arrope la porción a 10 tenemos vinagre de chicha cinco bolivianos todas las cositas tenemos la verdad este señor démele uno al señor al señor al primero que ha llegado señor por favor tiene una mordida señor tiene una mordida y el café el cabecito es el señor a ver métale el señor sin miedo él dice que está en las cuatro de la tarde media hora esperando ya si me si me atoro es un problema tranquilo no se preocupe la chicha más repartan a la gente que tal el premio este es el premio para que llega primero claro que llega primero se lleva el chaparra no querido mire con su padre ya así es buenísimo muchas gracias muchas gracias de la tira de sin miedo una sin miedo una sin miedo y mira la cámara y mucha gente vamos a tratar de hablar con la gente muestre me por favor muestre al señor va a tomar pruebe crack pruebe me decir qué tal está no aquí al estilo vallegrandino mi gente con todo no compitas ahí está yo quiero de eso que tiene claro no es la chichita de alguien arropado que coma su canal ay 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 este va a bailar a uno y en la otra clase bailar claro de contento señor esperando ya siempre de cuatro y un minuto estamos aquí temprano si bien señor tomar el comer muchos años pero no querido es muy bien y ojalá yo quiera que le siga yendo muy bien a ver todo por favor tome quien se anima a tomar acá y viene de primero para hablar quien se anima la señora que va a ver vengamos a la señora acá tenemos una señora que es seguidora del programa dice señora como está siempre nos ve dice usted siempre lo veo aproveche mande saludos y mira la gente lo está viendo saludo para todos vengan aquí a comprar los ricos tamalitos de maíz cultivo ahí está querido sus redes sociales claro el chiquito y picante son las redes sociales pueden seguirme ahí como el chiquito y picante en el facebook y ahí me van a encontrar chiquito y picante de vino vallegrandino ahora si yo quiero probar uno también no me quiero quedar con la gana no me quiero quedar con la gana por favor bien vamos a comer mi gente miren esta delicia cuál es el precio a 250 cada 50 50 cada uno ahora si hay de queso y hay de carne porque el cual es este de carne porque de mayrana para acá abajo a tú y yo le gusta con queso y de mayrana para allá como sus pilas de la carne va a su chica yo te quiero preguntar cómo nace el emprendimiento el emprendimiento nace hoy con esta situación que nos encontramos cada día no sé que hay que buscarle el cómo hacer los quintos para no y hay que darse modito cómo buscarlo los quintos y que de ese modo ya la hay por la situación pero ya es querido que no oiga la y gracias a dios la gente me quiere harto pero no sé si es amigo a los tamales lo que lo quiere lo que lo que lo hace y los tamales también y eso es así pero que no queda a los dos jajaja la coplita a la coplita a ver este como dice hoy algún pito de que la pelea ese tiempo los tamales es por la batea buenísimo buenísimo ya señorita como no come tigra vengase vengase quiere comer uno yo le voy a invitar usted quiere invitar claro yo le voy a invitar que invitar lo que me ha ganado ya claro ahora el que gane a comer pues ya a ver como más por favor y que viene a comer los tamales una alaita una alaita y no es más hay que chiquillo y no me a ver como por favor como verla como por su nombre yandira yandira el tema de una mordida me han dicho que comer tute claro la quita pero como por favor coma hacer que se por favor a no mire acá no todo este incompleto esto este me lo habría mía usted querido por favor para que tomamos le queremos decir a la gente allá se encuentra el cuarto anillo estamos en la doble vía la guardia donde todos los miércoles los sábados a pillar aquel compito cuál es su nombre bueno mi nombre es clever sánchez rozaver a por favor si nada lo mejor a todo lo que no saben abrir los tamales hay que agarrarlo de aquí está lo que hay para que no te hay pelea y pelea porque yo le hago yo los ciegos para que no se deja más de allá y ya para dejarlo a lo cada su uña al menos ya hermano su uña si son ahora allá hay lo quebran así que de aquí no a la barra de salud busque ahí está el compito querido mirela ya muy bien pruebelo usted va a calificar qué falta hemos comido por todos lados mi gente tamales y hoy día vamos a probar acá con el compito clever vamos a ver qué tal está qué bueno mire la carnecita completo claro aquí también aquí está para que pase el tamal compito querido pero además de ser añadida que nos ayuda a agarrar el micrófono para que usted se pruebe la chichita recién arropada con los tamales ya me ayuda por favor agárrenlo del micrófono ahora sí vamos a probar mi gente miren pruebe compito pruebelo bueno aquí está la llama y más que ha venido hemos venido que la suerte que ha venido venimos de cotoca por usted nomás que bueno compito a ver lo que ha venido entre dos miente ven este lugar a la invitación por favor bueno hacemos la invitación es gracias a su micrófono y a su cobertura que nos da compito de nuevo emprendimiento ya nosotros estamos aquí ubicados en el cuarto anillo como saliendo al quinto anillo sobre la doble vía la guardia ahí estamos ubicados que pueden venir todos los miércoles y sábado a partir de las cuatro y media cinco menos cuarto estamos acá vendiendo todos los sábados y los miércoles traímos los tamales con queso con carne traímos la que está la chicha del 100 arropada la chicha fuerte que no va a tiempo ni de facial que decimos no ahora algún numerito tenemos por ejemplo yo quiero el día martes que usted me realice imagínese unos 100 tamales un ejemplo tenemos numeritos 753 94 997 ella disculpe quién es ella ella mi esposa a usted la esposa entonces a usted le echa huaca son productos del día no son productos guardados porque a veces dice que eso guardado les hace mal bueno todos nuestros productos nosotros son del día hechos del día sólo la chicha fuerte ya tiene su proceso después lo demás derivado que estamos haciendo es del día así que lo invito a todas las personas que vengan los miércoles y sábado a consumir los cosas de los valles de ya de vallegrande nuestro pueblo un abrazo grande también te bendiciones